Muy buenos días mis amigos y amigas, antes de todo espero que estén pasando un hermoso lunes, que comience la semana positivamente son mis deseos. Estamos en enero 11-2021, un bello lunes. Ahora vamos a estar hablando porque sabemos que lo que es el jueves 14 de enero 2021 se estará presentando el nuevo tercer bill. Y esto realmente mucho estamos esperando por este bill. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que trae, pero también vamos a hablar que este bill es muy posible que solo vaya a necesitar 51 votos para que pase. Entonces quiere decir que realmente hay bastantes posibilidades que pase rápidamente porque solo van a necesitar 51 votos. Vamos a estar hablando cómo es que funciona, por qué ciertos billes se pueden pasar con 60 y otros se pueden pasar con 51. Ahora sabemos que en este momento en lo que son las sillas, realmente los demócratas tienen 50 votos y realmente si queda un empate 50-50, lo que sería la vicepresidenta, si es demócrata Kamala Harris, puede ser el que rompe el empate y serían 51 votos. No vamos a estar hablando sobre el tema porque es que este bill posiblemente va a pasar solo con 51 votos y esto realmente hace a que sí, puede ser más fácil que pase. Vamos a estar hablando sobre el tema. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos videos de bienes raíces, estímulos, taxes, acciones, todo lo que nos crea dinero. Nos vemos en este canal, entonces suscríbete al canal, darle a la campanita para que te notifique. También no te olvides de darle me gusta al video, ayuda increíblemente al canal, darle me gusta, compártelo en tus redes sociales. Habiendo dicho eso, vamos con el video. Bueno mis amigos, entonces comencemos explicando sobre por qué hay ciertos billes que se pueden pasar con 51 votos. Ahora estos billes tienen que ir conjunto a lo que es la reconciliación de presupuesto. Sabemos que tienen en este momento los demócratas lo que son 9 billes que pueden pasar que tenga que ver con la reconciliación de presupuesto. Recuerden que puede ser algo similar que tenga reconciliación de presupuesto y le pueden agregar varios puntos que ellos quieren a ese mismo bill. Por eso es que a veces nosotros miramos billes de 5 mil, 6 mil páginas porque le agregan muchos puntos a un bill y a veces no tiene que ver mucho el bill, pero en realidad le siguen agregando. Entonces ellos tienen que tomar lo que es la reconciliación de presupuesto y agregarle los puntos que quieren a este bill. Entonces diciéndolo en lo más fácil es que ahorita los demócratas pueden pasar 9 billes con 51 votos en el Senado. Esto hace en cual este nuevo bill que se va a presentar, por eso se ha escuchado que también en este bill va a venir lo que son, lo van a subir los taxes a este bill y ciertos puntos también porque va a ir conjunto. Entonces van a agregar puntos que quieren para agregarle al bill como los cheques estímulos, desempleo, pero también van a agregar lo que son leyes de taxes, todos estos puntos también. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de lo que es ya este jueves 14 de enero porque ahí va a venir información que tenemos que saber porque parece ser que se van a agregar impuestos a este bill. Entonces ya que lo ya lo tenemos más claro, lo que es solo para que pase este bill se van a requerir 51 votos. Ahora lo único que tienen que hacer los demócratas es en realidad mantenerse juntos, porque si no se mantienen juntos, ahí sí puede haber un problema. Ya salió John Manson que no apoya el bill y es un demócrata y es triste, no apoya los 2000 dólares. Y realmente esto es triste porque esto perjudicaría a que realmente pasara el bill rápidamente. Entonces si pierden votos demócratas, los demócratas tienen que tratar de ganarse los votos republicanos y ahí está mucho más difícil a mantener sus propios votos. Entonces esperemos que realmente John Manson realmente cambie de parecer porque en realidad que se requieren tener todos los votos, lo que es demócratas, para que sí pase. Entonces, ¿cómo es que funciona en el Senado? En este momento hay 50 demócratas y 50 republicanos. Si se votan y quedan 50 y 50, lo que viene es que la vicepresidenta funcionaría como la que pone el voto, realmente el que pone el voto a favor de cualquier lado que quisiera. Sabemos que es demócrata, entonces es muy posible que lo va a votar a los demócratas. Por eso es que pasaría con 51 votos. Ahora, en este bill se ha hablado ya ciertos puntos. Uno de ellos es que van a ser 1,400 dólares para ajustar los 2,000. Entonces ya cada vez se dice más claro que va a funcionar así. También que van a agregar Staring Locals y la ability. Y parece ser que la ability viene de parte de Joe Biden, el presidente electo. Porque en realidad también quiere quedar bien con Mitch McConnell, pues es algo que él quiere. Por si en caso pierde ese voto. Eso es lo que yo siento que por eso es que lo quieren agregar. Entonces también tenemos ahí mismo puede hacer que venga lo que es subir el salario mínimo a 15 dólares. Tienes dinero para lo que es las escuelas, millones de dólares para dinero para la escuela. Otra vez asistencia de rentas y también asistencia para lo que son hipotecas. Ok, entonces parece que lo van a poner. Ya sabemos que ya se van a vencer en abril. Ya se va a vencer el año. Entonces parece que también va a venir para poder volver a sacar el Forbearance. También aquí va a venir lo que es el desempleo entre 300 a 600 dólares. También se está hablando de unas cláusulas automatizadas por si la economía no se mejora. Que automáticamente venga y que se activen. Y esto realmente es una buena idea porque esto les hace que si quieren pasar otros paquetes de estímulo. No tengan que pasar un bill y utilizar una de esas oportunidades que ellos tienen realmente bajo su manga. Entonces realmente no dudaría que pusieran estas cláusulas automatizadas. Si la economía no llegara a reaccionar como ellos esperan. A que automáticamente se activen y puedan mandar o sea lo que es desempleo. O puedan mandar lo que son los cheques de estímulos si son necesarios. Entonces esto hay que estar esperando. Bueno, también sabemos que van a subir los taxes. Realmente no se ha dicho cuánto. Pero se sabe que a ciertos ingresos, si ganan más de ciertos ingresos, van a venir a cobrar más taxes. También para los capital gains. Esto se ha estado hablando. Pero hasta que no veamos el bill vamos a poder estar muy claro. De cuánto van a subir los taxes y en qué va a funcionar. En realidad también una de las que son las promesas de campaña del presidente electo es el perdón a lo que son de 10 mil dólares a las deudas estudiantiles. Entonces realmente a universitarias. Entonces esperemos si va a venir al final. Aunque sabemos que es una de lo que hablaba mucho en sus campañas. Entonces no dudaría que no lo viniera ahí. Entonces ya habiendo dicho eso, esto es el paquete. Por eso podemos ver que está agregando muchos otros conceptos a este paquete que va a presentar. Porque tiene esta oportunidad de poderlo hacer en este momento. Y por eso siento yo que lo está haciendo. Entonces esperemos que este jueves 14 de enero sea un bill bastante grande. Un bill que no nos tenemos que perder porque en realidad que este bill, esta presentación de bill va a hacer la diferencia. Ahora, si se necesita el voto de Kamala Harris significaría que realmente este bill no lo van a introducir hasta después que ya haya habido el cambio de presidencia. Eso es algo que tenemos que hacer mucho ojo. Entonces es muy posible que aunque salga el 14, no va a ser hasta después que haga el cambio que se tiene que hacer. Hasta después lo van a hacer. Entonces estamos hablando a partir, pasando el 20 de enero. Y después de ahí comenzarían el proceso. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero si solo necesitan 51 votos, pues sería mucho más fácil y más rápido a que pase. Eso esperaríamos si no es que comienzan a haber divisiones entre los demócratas. Ya comenzamos a ver uno, pero si comenzamos a ver dos o tres, ahí se va a complicar. Esperemos que no sea así porque en realidad que hay que enfocarse a que se pase este paquete de estímulo económico, que sabemos que se requiere estos 600 dólares. Yo sé que realmente se fueron como agua. Muchas personas ya lo debían. Esto es muy triste y se requiere un paquete de estímulo más grande. Mis amigos, como siempre comentenme en la parte de abajo qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Recuérdense de compartir el video, denle me gusta al video para que más personas puedan ver el contenido, que es una información que es muy necesaria que la sepamos. Habiendo dicho eso, recuerden que no hay nada posible y que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.